La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Buenos días, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios Hoy martes 20 de junio, Rosa María Buena Bueno, con las buenas nuevas en tu vida, como dice el lema de la radio Viene el Papa y aquí hemos estado muy contentos ayer Y además muy contentos de haberles dado a muchos de ustedes la noticia Dado que, bueno, teníamos información de adentro Esta es una radio católica, es una radio pastoral, siempre lo repetimos Y teníamos el compromiso de no revelar la información Hasta que se hiciera oficialmente pública, de manera simultánea En Chile, qué difícil, en Chile y en el Vaticano Sobre todo porque teníamos tan bonitas noticias para todos los amigos de Puerto Maldonado Nosotros no tenemos una filial en Trujillo Pero sí tenemos una radio aliada en Puerto Maldonado Donde acabo de estar hace dos semanas Y donde he recogido pues las carencias, las necesidades Todo lo que se sufre allá Y que el Papa escogiera de todos los lugares del Perú donde puede ir A ese lugar tan especial Porque es un lugar hermoso, o sea, la naturaleza Y ha hecho una obra solita, ¿no? Sin que el hombre me meta la mano Maravillosa Pero al mismo tiempo es un lugar de tanta pobreza Y de tanta esperanza Porque yo les contaba Puerto Maldonado es una ciudad que hace 20 años Sería 40.000 habitantes Menos que un distrito pequeño acá en Lima Hoy día tiene 160.000, sigue siendo pequeño Pero se cuadruplicó su población debido a la sed del oro La fiebre del oro Y eso trajo muchas, muchas desgracias Un crecimiento informal, desordenado Enfermedades, muerte Gente desarraigada Una migración complicada Y ayer pensaba en la tarde ¿Cómo van a hacer en Puerto Maldonado Para alojar a todos los peregrinos que van de Cusco, de Pulo? Lo que dijo el presidente De Brasil, de Bolivia Entonces yo estaba pensando Tal vez los colegios Hay colegios públicos nuevos El colegio Fitzcarraldo finalmente lo terminaron Y hay colegios privados También hay colegios religiosos El colegio religioso más antiguo de Puerto Maldonado El colegio más antiguo de Puerto Maldonado es dominico Lo pusieron las hermanas dominicas Que pusieron el primer colegio de Puerto Maldonado Tal vez los colegios, como es enero Podrían servir como lugares un poco habilitados Para refugio Simplemente para pasar una o dos noches De las personas que vayan Miren, la carretera es estupenda O sea que vías de comunicación hay El aeropuerto es internacional Entonces pueden haber más vuelos Puede haber más personas en la carretera interoceánica Entonces llegar no es difícil Lo que es difícil es dónde te quedas No hay, olvídense No hay hotel posible O sea, hay un hotel conocido Muy cómodo Que deben estar felices Porque lo van a tener lleno Pero no hay más No se va a dar abasto No se va a dar abasto Para la cantidad de gente que va a ir Entonces La otra es que las propias personas Que viven en Puerto Maldonado Abran sus casas Y acojan a una familia Lo que ha sucedido en otros países Con mucho éxito Con mucho éxito Es la acogida Vienen a ver al Papa Entonces se alojan En la casa de una familia En Puerto Maldonado Que podría ser muy lindo La verdad Y luego La importancia de la visita del Papa No está en que hace turismo Por algún lugar Sino que Va, mira, comprende Una situación dolorosa La comparte Porque siempre hay un compartir Un acompañamiento Pero al mismo tiempo Lo que espera de la gente Es que cambie su corazón Cambie su conducta Y tal vez en Puerto Maldonado Bueno Si el pobre Papa Juan Pablo II Se arriesgó a ir a Ayacucho Digo, pobre Porque todos rezamos Porque no le pasara nada Ayacucho demoró muchos años En cambiar Pero por lo menos Le llevó esperanza a la gente Y eso motiva Estimula Claro Porque tú dices Oye Si nosotros estamos alejados De todos Si estamos perdidos En el medio de la selva Nadie nos viene a ver Y de repente Viene el Papa a verte O sea Caramba Es algo importante Me alegro mucho Por Puerto Maldonado También por supuesto Por Trujillo Hoy vamos a hablar Con Monseñor Darío Martínez David Martínez David Ah Monseñor David Martínez Que es el obispo De Puerto Maldonado Que por supuesto Como ustedes comprenderán Es domínico Si Y también vamos a hablar Con la hermana Pamela Con la que yo estuve Con las hermanas dominicas En Puerto Maldonado Ellas Nos dieron Ellas hacen un trabajo Lindo La verdad Hermoso Y muy entregado Así que en unos minutos Vamos a estar con ellas Y Que suerte Que suerte La mía De haber estado En Puerto Maldonado Hace tan pocos días Que suerte Tener tanta información De primera mano Y Que suerte Nosotros De trabajar En una radio Que tiene acceso A esta información Hay que decir Que varios colegas Han llamado a Abel ¿No es cierto? A decirle Tú tienes que saber esto Desde temprano Y que algunos Escucharon por la transmisión De aquí De Radio Santa Rosa A las 8 de la mañana Que había esta conferencia De prensa Y muchos han armado Sus equipos A partir de lo que Han escuchado acá Así que yo les agradezco A todos la confianza Porque sé que algunos Dijeron Si lo está diciendo Rosa María Palacios Tiene que ser Vamos ¿No? Ya se había adelantado algo Porque el Monseñor Ciprién lo había dicho Y hace dos semanas Se había filtrado algo De Chile ¿No es cierto? O sea Decían que la visita a Chile Incluía a Perú Entonces ahí se filtró algo Pero recién se ha hecho esto Ahora hay mucho trabajo El Ejecutivo ha nombrado Al Ministro del Trabajo Justamente porque hay mucho trabajo Como el enlace Con el Vaticano Y con el Núcio En fin Para todas las actividades Que también tiene que desarrollar La Conferencia Episcopal Esto no es fácil Es un esfuerzo conjunto De dos estados Del Estado Peruano Y del Estado Vaticano Y de la Iglesia Católica local De los Episcopados De cada lugar Implica Como decimos Logística Un esfuerzo enorme De atender Pregnaciones muy grandes Este Y va desde Alojamiento Alimentación En fin Felizmente En Enero Este Hace un calorazo En Madre de Dios Así que no hay que dar abrigo Ojalá haya un friaje Esos días Para que sea más No es que el friaje Ahí baja pues a A 20 grados Y todos se mueren de frío Pero es estupendo Para los visitantes ¿No? Y este Y eso Este El clima Va a ayudar Eso es bueno Y en Enero No hace tanto calor En Lima y en Trujillo Pero Rosa María Tú sabes que los peregrinos No se hacen problemas ¿Eh? No Aquí mismo en Lima En Monterrico ¿Te acuerdas cuando hacían Mucho calor? Mucho calor Agua Los bomberos Pero eso fue el primero de febrero Fue más Claro Mucho más caliente Entonces Yo creo que 18 de Enero Es una magnífica fecha Porque además el Papa Va a ver una Una ciudad de Trujillo Y Lima soleadas Este, bonitas ¿No? Con este clima horrible Que tenemos hoy día Que tiene esta nube Sobre las cabezas Ahora estoy seguro Que el Papa sabe Que en Lima nunca llueve Así que Cosa que a un argentino Le puede parecer desconcertante Pero así somos acá Bueno Y vamos a dejar esto Porque vamos a seguir Con esto más adelante En el programa Pero vamos a los otros temas Que explique Que exigen una explicación jurídica Y que ayer me han tenido Un poco loca Porque es difícil Dar explicaciones En 120 caracteres Ah, por el Twitter Twitter Les explico A ver El señor ministro Torne Ha pedido La confianza De el Congreso Como no lo censuran Recién estaban Iban a poner A circular La moción de censura Y nadie Que ningún grupo político Quería proponerla Ese era el día De la mañana Los fujimodistas No querían proponerla Este Torne Se adelantó Y volvió a decir Lo que había dicho El viernes Pero ya formalmente Porque la verdad Que el viernes Lo había hecho De una forma Que estaba sometida A interpretación ¿No? No es abogado No usó la fórmula correcta No señor presidenta Hago cuestión de confianza En este momento Y pido que se vote Lo dejó entrever Hay que hacerlo formalmente Bueno ya lo hizo formalmente Con lo cual Hoy día recién Se va a reunir El consejo directivo Porque tienen una papa caliente En la mano Y es Una Creo yo Ofensiva Del ejecutivo Por primera vez Pero a la vez Es una situación De gana gana Para el ejecutivo Les explico por qué Si no van a censurar De todas maneras ¿No es cierto? Ellos querían Que él renuncie ¿Para qué? Para que después digan Como dicen con Vizcarra Pero si Vizcarra renunció Nosotros no tuvimos Nada que ver Claro Porque así de cínicos son ¿No es cierto? Igual querían Que pasara con Torne Torne no lo iba a hacer Entonces Y bien jugado Que no lo haya hecho Entonces ahora El congreso Queda en evidencia Así lo censure Así le nieguen La confianza Por cualquiera De las dos vías Por cualquiera De las dos vías Queda en evidencia Pues Entonces ¿Qué pasa Si ponen a votación La cuestión de confianza Y no lo censuran? Primero se queda Y segundo El congreso Queda en ridículo Porque todos los que le gritan Tiene que irse Tiene que irse Tiene que irse Ahora van a votar Al contrario Y además La excusa es genial Se está victimizando No No se está victimizando Es víctima De una emboscada Primero De un contralor Samarro Y de un congreso Discúlpeme Samarro Porque eso va a ser Actividad lucrativa Cuando no debes Ser Samarro Y dos De un congreso Este Vociferante Porque a la hora Se muere de miedo Y eso es una noticia Muy importante Para el gabinete Zavala Porque significa Que no van a censurar A nadie más Porque se mueren De miedo De la opinión pública Que ya los ve Como un congreso Obstruccionista Que eso es lo que son Que no permite gobernar Y se llenan diciendo Le dimos la investidura Oye eso fue en agosto El año pasado Y de facultades legadas ¿Qué han hecho con ellas? Decritos legislativos Derogados Uno tras otro ¿Para qué duran facultades? Para que Chambé Ejecutivo Luego le derogan Los decretos legislativos Y se volaron a Saavedra Reitero Por unas computadoras Que no existen ya Obligaron a Vizcarra A renunciar Porque si no renunciaban Lo iban a censurar Y una vez que renunció Le dijeron que tenía que renunciar A la vicepresidencia Revelando sus verdaderas Intenciones Han acosado a Torne Por una tontería Y hace semanas Que acosan a Sombrío Por otra tontería Entonces Que no nos vengan con cuentos Pues No dejan trabajar a nadie Se quedaron callados Durante la emergencia De marzo y abril Porque ya era una vergüenza Que se metieran Pues a A buscar pleitos Pero una vez que terminó La emergencia Empezaron de nuevo Claro En enero ellos no chambean Por si acaso Ni pa bien ni pa mal Porque están de vacaciones Y en febrero tampoco Les pagamos sus vacaciones Mejor En enero y febrero no chambean Cuando iban a regresar El ataque en marzo Vinieron las lluvias Marzo y abril Se quedaron quietos Pero mayo y junio No han parado Volvieron a la misma lógica De octubre Noviembre Y diciembre El año pasado Insoportable Y la gente se harta pues Entonces Me han preguntado Si la cuestión de confianza Planteada por Torne Es la que permite Disolver el gabinete El congreso No La cuestión de confianza Tiene que ser presentada Por el ministro Zavala El ser censurado Otro ministro Se lo ha censurado Otro primer ministro Se lo ha censurado Y ahí se disuelve el congreso ¿Cuál es la presión Frente al congreso entonces? La presión es decirle A ver pues Ponerlos en evidencia Exactamente Tan machito eres Yo soy un desgraciado Un sinvergüenza Un ladrón Y miren La cereza El contralor Presenta ayer Una demanda No por Acto penal No por ningún delito Tú puedes plantear Una acción De Denuncia constitucional Por infracción De la constitución O por delito Ciertas personas En el estado Ciertos funcionarios Públicos Como el mismo contralor O los ministros Por ejemplo O los congresistas Tienen que pasar Por ese Esa acusación Previa Para ser juzgados En el poder judicial ¿Ok? Pero en este caso El contralor dice No El señor Torres No ha cometido delito Porque obviamente No ha cometido Ningún delito Ha infringido La constitución Vaya usted A ver Que artículo Ha infringido Pero ha infringido La constitución Esa demanda Es una cortina De humo ¿Por qué? Porque cuando tú Infriges la constitución Tienes tres sanciones Posibles La suspensión Que no aplica En este caso La destitución Que no aplicaría Porque si ya lo votaron Para no tienen que instituir Y la inhabilitación Para ejercer Función pública Que a Torne Le interese un pepino Porque no es político No va a postular A la presidencia De la república ¿No es cierto? No le interesa Ser ministro Nunca había sido Funcionario público Antes Y le interesa Realizar al sector privado En donde fue muy feliz Y de ganar muy bien Y donde gana Tan bien Como está ganando Saavedra ahora Para rabia infinita De sus Este Detractores Entonces Este Eso es una cortina De humo Para llenar titulares Además En la conversación Famosa Entre el contralor Y Torne No hay un minuto En que el contralor Le diga No de ninguna manera Lo que usted me propone Es incorrecto Nunca Todo es cordial Entonces estupendo Y fue en mayo ¿Por qué no lo denunció Inmediatamente? Si el señor fue sometido A una presión indebida ¿No? Porque es un zamarro Pues Así de claro Y esas denuncias Que van a la subcomisión De acusaciones constitucionales Demoran Meses O años En ser resueltas Dependen del humor Y del interés De los miembros De la comisión De acusaciones constitucionales Hay Cientos de expedientes Ahí todavía Por resolver Pero cientos Contra magistrados Contra miembros De tribunal constitucional Que cualquier persona Además puede presentar Cualquiera Hay cientos de expedientes Así que ¿Qué van a atarantar Con esa tontería? De verdad Bien tonto El contralor ¿No? Porque quiere atarantar Con una Acusación tontísima Que ni siquiera Tiene contenido penal ¿No? Es increíble Y cree que la gente No lee la constitución Bueno la gente No lee la constitución Pero yo sí pues Entonces se las puedo Explicar más despacito Si no lo entienden Entonces en lo de Tornes Versus el congreso O lo censuran O le niegan La confianza En cualquiera De las dos situaciones Queden evidencia Un congreso Obstruccionista Que se vuela Al ministro economía No cualquier ministro Al de economía En un país Donde no hay inversión Privada Donde inversión privada Está hasta Las cangallas Rosa María Si le niegan La confianza Si lo censuran El gabinete Puede presentar Una emoción Ya no Ya no vendría el caso Porque yo creo Que la van a presentar Para Basombrío Ah correcto Ah sí claro O sea si censuran A Torne El jueves o viernes Inmediatamente Y hay una emoción De censura Circulando para Basombrío Zabal hace cuestión De confianza Sobre la emoción De censura A Basombrío La pide él Para el gabinete Entero Completo Talco Como está ¿Verdad? Entonces ese es el plan Me parece un buen plan Me parece un plan Mucho más agresivo Con mucho más agallas Con mucho más Este No sé Proactividad Que estar sentadito En el patio Del recreo Viendo como Todo el mundo Se roba tu pelota Todos juegan fútbol Con tu pelota Y tú no puedes jugar partido Es increíble Además El vocabulario De los congresistas La forma en la que se expresan Para no mencionar El incidente de ayer De Rolando Reatei Que la verdad Es vergonzoso Porque fíjese Tiene todo derecho A tomar sus sustrados Pero que se quede en su casa O sea Es como la gente Que digo Quítenle el celular Quítenle las llaves O sea De verdad Espero que no haya estado manejando Ciertamente Pero Él no había tomado conocimiento Como dijo No, no he tomado conocimiento A mi hijo Porque la reportera le dice Señor congresista ¿Usted ha tomado? Perdón ¿Usted ha tomado alcohol? Porque huele a alcohol No, no Yo he tomado conocimiento Después ha dicho Que ha estado Con un tratamiento farmacológico Bueno, sí Era evidente Que había un problema farmacológico Eso era Era bastante claro ¿No? Pero además Si hueles alcohol Por el amor de Dios Alguien te tiene que decir En tu casa Hijito No puedes salir ¿Qué pasó? Hasta la secretaria Mima Dentro de los asesores Este señor congresista Mejor vamos al baño Y lo mandamos a su casa Por la puerta falsa ¿No? Hay formas ¿No? Pero no salir a dar declaraciones Y además se supone Que es una figura Importante Dentro del fujimorismo ¿No? O sea Tiene todo el derecho De irse a su almacito Un día de semana Qué suerte ¿No? Estaba celebrando Que vendía el papa Pues eso es lo que dice ¿No? ¿Es qué? El día del padre Ah, claro Pues era la rezaca Prolongó la celebración La prolongó Es un padre de la patria Entonces dijo ya Congreso Me toca acá también Pero de verdad que Este Estuvo muy mal Entonces Ya con esto Bueno Y también quiero decir Algunas cosas Porque La gente que sigue Mi blog Está un poco Sobresaltada Por una historia Que colgué anoche Tarde Y es una historia Sobre medios de comunicación Que creo que es importante Contar Porque alguien La tiene que contar Este Hace una semana Me llamó una persona Y me preguntó Si yo sabía La razón verdadera Por la cual Juan Carlos Zafur Se había ido De radio exitosa Y me dijo Lo que había pasado Que El grupo Del señor Capuñay Y su familia Había decidido Emprender Una especie De cruzada De agravios Contra El grupo El comercio Sobre todo También contra La república Pero sobre todo Contra el grupo El comercio Que es más grande Y más fuerte Y más poderoso Con el ánimo De Revertir De alguna manera Enloquecida La compra De América Televisión Entonces Llamé a Juan Carlos Zafur Con lo que soy muy amiga Yo no sabía Que esa era la causa Y pensé que se había ido Porque estaba harto De que no le dieran plata Para hacer el periódico Lo cual Había sido una queja Recurrente En los últimos cuatro años Y me dijo Que era verdad Que no solamente Era verdad Sino que me dio Una larga serie De detalles Que yo expongo Algunos en este artículo De una reunión Sostenida Con un grupo De directores De todas las plataformas Web Prensa escrita Televisión Para discutir Una estrategia De ataque Al diario del comercio Y al diario de la república Cosa que es bien extraña Eso normalmente No pasa en un medio De comunicación Y que Nicolás Luca Que no era director De nada Se le había cedido La palabra Para que contara Un cuentazo Porque les digo Ese sí es un cuentazo De que los crucillatas Habían sido despojados De América Televisión Por un contubernio Entre Alejandro Toledo Y los Miroquesada Y los Mombes Que les habían regalado El canal sin pagar nada Todo eso es falso Es falso Porque cuando Alan García Indulta a Cruzillat Y luego lo desindulta Una semana después Se trató de utilizar Exactamente La misma estrategia De ataque Y a mí me tocó Estudiar el tema A fondo Y presentárselo al público Y defenderlo Porque en realidad Era una falsedad absoluta Entonces efectivamente Ahí repasé Todos los hechos Y El canal 4 Era un canal quebrado Que estaba en Indecopy Que facturaba Me han dado las cifras Aproximadas Que tenía en esa época Facturaba 17 millones de dólares Y debía 120 millones de dólares A bancos A proveedores A trabajadores Y sobre todo A la SUNAT Entonces Los acreedores Se juntaron Y el grupo La república Compró las acreencias De lo que era entonces El banco vice Que ahora es el Scotiabank Y el grupo El comercio Compró las acreencias De Televisa Televisa Era un proveedor De contenido En el canal 4 Le debían millones Entre ambos Hicieron mayoría En la junta De acreedores Y propusieron Levantar el capital Y capitalizar Sus deudas Y los Cruciat Que estaban presentes No solamente No se opusieron Sino que dijeron Que estaban de acuerdo Y que iban a suscribir capital Nunca suscribieron Se vencieron todos los plazos Suscribió el capital Lo bajaron a cero Y lo suscribe El nuevo capital Tanto el grupo El comercio Como América Luego el grupo El comercio Entra en un pacto Con el grupo Caracol Y vienen los colombianos Pero de primera intención Fue así Y los acreedores Que deciden No capitalizar Sus acreencias Permanecen como Acredores de América Televisión Durante muchos años Y se hace un plan De pagos Y se le paga El íntegro A los trabajadores A la Zulata A los bancos En los Que te digo 8 o 10 años Siguientes Se pagó antes Incluso de la fecha Que habían establecido En el plan Entonces Es una operación Comercial limpia Y transparente Y además Se pagó toda la deuda Que habían dejado Dicho sea de paso Cruciar nunca devolvió Los 12 millones de dólares Que le dio un efectivo Montesinos Entonces Con esos antecedentes ¿Cómo te puedes creer Ese cuento? Bueno parece que El señor Capullay Se lo creyó completo Y quiere que sus medios Ahora sean Fujimoristas Y ataquen Fujimoristas A muerte Atacando a El comercio Y la república En la misma línea Del proyecto de prensa Que hizo la señora Letona Y Aramayo Con un hombre propio ¿No es cierto? Entonces Como dije también Y he dicho varias veces Miren A mí De América Televisión Me votaron ¿No es cierto? Si yo fuera una chica Maleola Estaría muerta de risa Y así pues Que lo incendien ¿No? Que lo insulten todo el día Pero uno tiene que tener Principios pues Y esta es una historia Que tiene que ser pública Porque Un medio de prensa Tiene todo el derecho De tener la ley editorial Puede ser un medio De prensa Fujimorista Ya Perfecto Pero lo importante Es que El público lo sepa Es como si nosotros Le ocultáramos a ustedes Que somos una radio católica Se molestarían con nosotros ¿No es cierto? Ya Igualito Son Un medio Fujimorista Pero al servicio De una mentira gigantesca Entonces Van a haber insultos Contra mí Por supuesto Por contar esta historia Ya los he leído Y van a haber más Pero también van a haber insultos Presumo Contra el comercio Y la república En boca De Philip Patres Nicolás Lucar Y otros contratados Para ese fin Los cuales se les ha pedido Que a eso se dediquen ¿Y se están prestando para eso? Bueno Según Juan Carlos Tafur Al cual yo le creo Y conozco desde que tengo 16 años Fue la consigna Y él cavó su tumba Porque le dijo Obviamente al dueño Pues Juan Carlos no se calla nada Oiga O sea que yo no me voy a prestar para eso Primero porque es mentira Y segundo porque usted tiene techo de vidrio Entonces Nunca más lo llamaron Desde marzo en la reunión Y el primeros días de junio El gerente le recordó Que de parte del dueño Si no iba a estar alineado Mejor se iba ¿No? Así que chau chau ¿Qué tal? Bueno Hay que contarle estas historias Porque el público las tiene que saber Y es la única forma Que defendamos la independencia periodística Y tenemos que seguirla defendiendo Como la he defendido toda mi vida Dicho esto Nos vamos a la pausa Antes que nuestro productor se desmaye Nos vamos a la pausa Y rezamos con mucho más No se muevan Esto es A Pensar Más Con Rosa María Palacios Volvemos Sodomco Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Atención amigos Esta es la Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Que integra Radio Santa Rosa en Lima Que también nos lleva a ustedes Por medio de Facebook Live Radio Santo Domingo RSD en Chimbote Radio San Martín Arequipa Radio Veritas RTV Cusco Y también con nuestras emisoras hermanas Radio Sepagua Ucayali Radio Quillabamba La Convención Y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado Que ya se debe estar preparando Para la próxima visita del Papa Francisco Bueno vamos a conversar ahora Con Guido Lombardi Lo estamos llamando Porque ayer Guido Tuvo una frase Este Interesante Le dijo a los congresistas Ganapanes Una frase que ya había usado Augusto Alvarez Hace unos días Pero que es Que tal vez es una frase muy antigua Muy limeña Una palabra que no se usa normalmente El Ganapan es el que No tiene oficio ni beneficio ¿No es cierto? No tiene como dicen en Lima Donde caerse muerto Pero ¿No es cierto? Que se recursea Para ver como la hace Ya se lo he puesto En el argot más criollo ¿No? Entonces nadie sabe como la hace Pero la hace Ya Entonces ese es un Ganapan ¿No? El que se recursea para ver Y obviamente Si un Ganapan Obtiene una fuente de ingreso Por pequeña o grande que esta sea No la pierde pues Ni muerto Porque ahí sí Efectivamente se va a la ruina Entonces Estas personas Que están en el Congreso de la República En su vida real O sea Antes de Estar en el Congreso de la República ¿Cuántas ganaban? ¿No? 25 mil soles mensuales Con beneficios Pasajes aéreos Descuentos en los hoteles Etcétera, etcétera Gastos de instalación 14 sueldos Gratificación CTS Ta, 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 ta ¿Cuántas? Si uno hace una Un esquemita Al toque ¿No? Encontrará pues 10 o 20 Pero no a las 130 Eso les aseguro Pero de toda seguridad Entonces Obviamente Si uno tiene una mejoría económica En su vida Hace años Es una congresista Del toledismo Creo que lo dijo ¿No? Ya papito Le dijo a un periodista Postula al Congreso Acá se gana bien ¿No? Entonces Este No van a dejar Pues 5 años garantizados En los cuales tienes Chofer Seguridad Este Sueldo Todo ¿Ya? ¿Por qué lo vas a dejar? Ni hablar Por una cuestión de principio ¿Vas a permitir que disuelvan el Congreso? De ninguna manera Pues Ya estamos con Guido Lombardi En el teléfono Aló Guido Muy buenos días Muy buenos días Rosa María Un saludo para todos Bueno La palabra Ganapanes Te ha hecho famoso Esta mañana Pero Está en todos los periódicos Creo Pero claro Tus colegas del Congreso Las puede haber encontrado Ofensivas ¿No? Porque Ganapanes Es uno que no tiene Como decíamos Ni oficio Ni beneficio Y que no se va a mover De donde encuentre Una fuente de ingreso Porque la pierden para siempre ¿No? Y eso sería imposible En ese marco ¿Tú crees que los congresistas De la mayoría opositora ¿Están más Blufeando? ¿Están haciendo una Digamos una ¿Están vociferando cosas Que en realidad no van a hacer? No Yo creo que en realidad Tienen la decisión De censurar A Alfredo Torno Lo cual no parece Una injusticia Porque como Tú lo has dicho Y cualquiera Que con Hoy hemos perdido La comunicación Bueno Yo lo que había dicho Que tal vez También lo diga Cualquiera que escuche Esa conversación No va a encontrar Delito en alguno Tan es así Que no hay Un solo congresista Que ya le haya dicho A Torne Usted ha cometido Tal delito Ni uno Ni siquiera el contralor Ha podido acusarlo De delito ayer No hay delito pues Es una falta ética Bueno Depende pues ¿Quién me va a hablar A mí de ética? ¿El congresista Reate por ejemplo? O sea ¿El congresista Galarreta Que la semana pasada Decía una cosa Y esta dice la otra? No la semana pasada Pues hace 5 años Decía que Keiko Fujimori Era la mafia Lo peor que podía pasar Al Perú Y ahora es El vocero de la mafia O sea Que se ponga de acuerdo Consigo mismo Porque además son 5 años O sea No son 30 años O sea Uno puede cambiar ¿No? Pero Estamos con Guido Lombardi Nuevamente se cortó Guido Hablábamos de Torno En este momento ¿Qué crees que vaya a pasar? Yo creo que van a negar La confianza Al suelo de Torno Y creo que eso Probablemente Salve La censura Contra Carlos Rodrigo Que estaba Más o menos Cantada Porque no No van a censurar A dos ministros En una semana Y por eso Me parece Útil Que Alfredo Había formalizado Ayer La solicitud De confianza Al Congreso De la República Es una situación Proactiva Me parece Que es un cambio En la política Del gobierno Pero que Claro Es una situación En la cual De todas maneras Pierdes Porque o te censuran Cosa que ya Nadie quería presentar La moción ayer O no te dan la confianza Exacto ¿Qué es el equivalente A una censura Para todos los efectos Prácticos Inclusive Para efectos de percepción En la opinión pública Es decir Es este Congreso El que Se bajó Al ministro de Economía Claro Pero Dejen evidencia Lo que se quiere Dejar en evidencia Porque hay que escuchar Como repiten Una y otra vez Que a Vizcarra Se renunció solito Que nadie le dijo nada Que jamás Entonces para evitar eso Me parece muy bien Que la salida de torne Ahora ¿Cabe la posibilidad De que le den la confianza O no? No me parece probable Ana María No es que digan Le damos la confianza Para que no se haga la víctima Enconados No voy a repetir El término A la pan Porque se han ofendido Mucho Aparentemente Ante el diccionario A buscar Que también Significa Hombre rudo Brusco Pero sí Más allá De adjetivos Les has dicho Que son muy viriles Eso es lo que le has dicho Entonces están contentos Son viriles Pero más allá Del chiste Que hay que también Tomar con humor Las cosas que ocurren acá Yo me siento muy apenado Por el alejamiento De Alfredo Porque creo que Era un ministro De gran capacidad Quizá con una Dosis De ingenuidad Política Con alguien Como Alarcón No se puede Descuidar Ningún detalle Claro ¿No? Y lo sorprendente Es que se va a ir Alfredo Torme Seguramente mañana En el pleno Se va a pagar La cuestión de confianza Como Ordena la constitución Y al reglamento Del congreso Y Alarcón Todavía sigue en su puesto ¿No te parece alucinante? Es solo en el Perú Pero Veremos qué pasa Guido Porque Yo creo Que Digamos Están en una situación Muy complicada Si votan a favor De la confianza Y finalmente El efecto es que El ministro se vaya Le quitan la confianza Y el ministro se va Ha forzado él esto Porque Ayer no quería Ningún partido Asumir La vocería De la moción De censura Y no habían Entendido Que el viernes Cuando se presentó Ante el pleno ¿Qué inscribió la confianza? Así es Lo dijo al iniciar Por eso Ni siquiera No querían Ni entender eso Ni asumir Los fujimoristas Digamos No querían Ellos Correr la moción De censura Querían otro partido Entonces Había temor Hay temor Ya no había censura Tienen puestos Furdones de cola Tanto el APRA Que lo viene haciendo Desde hace tiempo Como el Frente Amplio Que se ha sumado Con entusiasmo Así es A hacer furgón de cola Este Iban a presentar La moción De censura Pero no la presentaron Ni siquiera Ni siquiera La corrieron Ni siquiera La corrieron Con lo cual Yo creo que Si hay un temor Un temor Generalizado A que la opinión Pública Los termine De destrozar Porque estamos Hablando del ministro De economía No estamos Hablando de cualquier Ministro ¿No es cierto? Entonces Estos están bajando Un ministro de economía Así no lo Quieran votar La cuestión de confianza Eso es bajarse Un ministro de economía Eso es censurarlo Sin duda Entonces ¿No crees que puede Ocurrir mañana Que digan Nos abstenemos Y nadie vota? No No me parece posible Esa figura Rosa María Ya Ya me equivoqué En alguna apuesta Que dice contigo Porque Parece un hecho Parece un hecho Que Mauricio Mulder Va a la mesa directiva Y yo te había dicho No Mauricio No sabe Si va Si va Va con Cecilia Chacón Que es una Es una persona Muy calificada De hecho Para ser presidente Reconozco Y realmente Mi equivocación Mi apreciación Perdón Pero creo que No Si se va a votar La cuestión de confianza Y si se le va a negar La confianza A Torne Pero quería decirte Que más allá De cualquier cálculo Político Respecto a Que se señale Al congreso Como responsable De haber Se bajado Al ministro De economía Hay también Un acto De responsabilidad En Alfredo Lo que él Quería evitar Es que nos pasáramos Diez días En que se corría La censura Y se producía La interpelación Y finalmente Se votaba En una Situación De incertidumbre Y en la práctica Sin ministro de economía ¿No es cierto? Claro Entonces Efectivamente Ya es una situación grave Se hubiera agravado Más por justamente La irresponsabilidad De congreso Que puede pasarse Diez días Diciendo te censuro No te censuro No te censuro Hasta que finalmente Te censuro Porque hasta el 28 de junio Van a estar Reunidos Pero Luego viene Lo de Basombrío Si se circula Yo no sé Si van a votar Primero mañana La cuestión de confianza O no Porque se vota Entre el cuarto Y el décimo día De presentada Entonces Tal vez no la voten No Eso es La interpelación La censura La interpelación Tendría que verse Entre el cuarto Y el décimo día La cuestión de confianza Se vota En la sesión siguiente Ah sí A la que se presenta Se pudo votar Y que en realidad Se debió votar El mismo viernes Así es Lo que pasa es que Al ministro Le falta ser abogado Ahora claro Puede votarse El miércoles A las 11 De la 11 Luego que haya terminado La presentación De Basombrío Y la respuesta Al pliego De cuarenta y tantas Preguntas Algunas referidas A actividades De Basombrío Del año 2013 El pliego Lamentablemente Muy malo Muy malo Porque ni siquiera Tiene fines De fiscalización Porque podría ser Interesante Que el ministro Rinda cuentas Sobre ciertas cosas Y todos nos enteremos De ellas Pero las preguntas Son tan malas Pero tan malas Que ni siquiera Va a tener ese fin Ni siquiera va a tener Un fin didáctico Educativo Va a ser un suplice Yo estoy seguro Que Basombrío Llegará Más allá De responder Las preguntas puntuales A explicar Lo que se ha hecho Lo que se ha logrado Y lo que está por venir Porque el tema De inseguridad ciudadana Que venimos avanzando Desde hace Veinte años No se puede resolver Después de la noche A la mañana Pero él Asegura Y eso lo explicará Mañana en el Congreso Que para fines del 2018 Tendremos Una situación Moabijalmente distinta Ahora Hay una posibilidad También Censurado Que fuera Torne O negada la confianza Se pasa A interpelar A Basombrío Y ahí sí Por supuesto Hay que votar La moción de censura Si se presenta Entre el cuarto Y el decimodía En ese lapso De tiempo Si es que esa moción Se va a votar ¿Hará el gobierno Esta vez sí A cuestión de confianza? Zavala Se presentará Al Congreso Yo no quiero Aparecer Como un Casi disidente Y que siempre tiene Pero yo espero Que sí Rosa María Honestamente Yo también creo Me han dicho Que va a pasar eso Por eso lo puse En mi columna El domingo Me han dicho Que ahí sí Ya Se acabó el recreo Espero Que se acabe Ya pues Yo he declarado Ayer Que si hubiéramos Hecho cuestión De confianza Cuando se censuró Al ministro Sabera O tendríamos Otro escenario Diría Bueno pues Comencemos A diseñar Ese escenario Distinto Haciendo cuestión De confianza Por la permanencia De Al sombrío En el gabinete Y si Se censurara Igualmente Al sombrío Pues lo pongo No sé De Ministro Claro Obras públicas Y pongo A Yufra En economía Pero lo Mantengo En el gabinete Como para Decir A después Atrevense Claro Por ahí Por ahí Salió Lo de Ganapanes Porque yo Pantile En su hija A ver Si se van A atrever Estos Ganapanes A perder Dos quincenas Así es Bueno que se ofenden A mi me encanta Como se ofenden Los fujimoristas Porque ellos Insultan A la bestia Y cuando tú le dices A la hoguera Con Guido Lombardi Como quieren Un diálogo Oiga Si tú me has insultado Primero Ahora Yo quiero preguntarle Algo Casi Pero no puede Seguirlas enteras Cada sesión Del congreso Cada intervención De los fujimoristas Es abadridos Así es Me he tenido Que soportar La del viernes He espiado Parte de mis pecados Este Ha sido una mortificación Pero Este No La pregunta Lo que yo no entiendo Escuchando por ejemplo A Luis Alarreta Luis Alarreta Y Guido Lombardi Fueron compañeros De bancada Bancada del PPC Hace Dos años Hace dos periodos Pero hace diez años Es otra persona ¿Tiene alguna explicación De qué cosa le pasó? Honestamente No Honestamente No Yo No Roto Mi amistad Con Con Luis Alarreta A pesar de que Hablamos Cuando coincidimos En la cafetería Con un café Y no pasamos Más allá De hola Y de preguntarle Por su hijo Pequeño Pero se ha transformado Literalmente Un transformer Si Es otra persona Es un transformer Comienza a gritar Grita como Es una cosa ¿Qué le pasó a este señor? No era así Hace diez años Yo era un hombre Un hombre correcto Sensato Sereno Si Yo creo Yo creo Que ahí hay Un tema Bien curioso Rosa María Y que tiene que ver Con Esta jefa Que permanece En las sombras O lideresa Como le llaman Ellos Y frente a la cual Tienen que hacer méritos Pero no saben bien Cómo Ya que méritos Saca a la jefa El otro día Un fujimorista Más o menos Del cogollo Al que he visto Me ha apartado Yo le preguntaba ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué tan En fin Dejado de lado? Porque hay quienes No ha echado la cabeza Lamentablemente Tengo que decir Que el lucho Se ha vuelto De los más dispuestos A echar la cabeza Si No Es una cosa rarísima Pero en fin En el congreso Pasan cosas raras ¿No? Como esta Y como la del señor Reate Ayer Que estaba Con un problema Farmacológico ¿No? No sé si lo has podido ver Las imágenes De Rolando Reate Después de que Anunciaba Que no había tomado Sino que había tomado Conocimiento Pero Ya La gente No sabe si reírse O ya Indignarse Pero no te puede Haciendo más congresista El fujimorismo ¿No? Que exige pues Una conducta Impecable Intachable Que son Están viendo siempre La paja y el ojo ajeno ¿No? ¿Cómo se presenta En ese estado? Sí pues Pasará por alguna Comisión investigadora No creo ¿No? No 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 Ha habido Ha habido Simplemente ¿Sabes qué? La Prepotencia Que da La mayoría Absoluta Y entonces Efectivamente Se convierte Se convierte En abusos Y se sienten Con derecho A cualquier cosa Inclusive A presentarse En estado De Increíble Bueno Así es el congreso Esperemos que mejore Muchas gracias Guido Por estar Con nosotros Esta mañana Siempre Hace Conversar Contigo Rosa María De verdad Un cariño Saludo Y hasta cualquier momento Hasta cualquier momento Nosotros vamos a una pausa Y regresamos Para hablar Con algunas personas De la iglesia Porque viene el Papa Y hay que hacer Preparativos importantes Correcto Volvemos Esto es A pensar más Con Rosa María Palacios Mañana 46 minutos El Papa Estará pronto En nuestro país En enero Del 18 Al 21 Y bueno Monseñor Salvador Pineiro No estuvo ayer En la conferencia Episcopal Y esto Llamó Un poco La atención Porque es el presidente De la conferencia Episcopal Peruana Pero él está En Ayacucho Justamente Porque Las reliquias De Santa Rosa de Lima Que han salido Justamente De este convento Estaban llegando ayer A Ayacucho Y las tenía que recibir Conjuntamente Con el padre Juan José Salaberri Que es el prior Provincial De la provincia Dominicana De San Juan O sea Nuestra provincia Dominicana De San Juan Bautista Monseñor Salvador Pineiro Muy buenos días Si Me dio pena No estar en la reunión Que era tan importante El domingo Tuve el corpus Y recibí La reliquia De Santa Rosa Ya eran compromisos Que mi pueblo También Me esperaba La compañía Pero qué emoción Recibir Esta noticia De que viene El Papa A visitarnos A esta tierra De Rosa De Rosa Y Martín Ahora La alegría Monseñor Acá están Rosa Y Martín ¿Vendrá el Papa A visitarlos Usted cree? Todavía tenemos Viajo mañana A Lima Para coordinar Con la conferencia Episcopal Las sugerencias Cuando vino Juan Pablo II Llevaron la reliquia De los santos peruanos A la catedral Y ahí las generó A todas Ah claro Esa es otra posibilidad Pero acá está La tumba Como usted sabe San Martín de Porres En Santa Rosa Tal vez quiera venir acá Al convento de Santo Domingo Es una posibilidad Yo solamente lo deseo Como lo desean Todas las personas Que trabajan Y viven acá Pero es una posibilidad Remota por cierto El programa Monseñor Es complicado Es un programa Siempre que viene A una visita papal Es muy complejo ¿Cómo lo van a trabajar? Por eso Tenemos la gran Colaboración Del gobierno Porque Hay que Toda una estrategia Una Logística Complicada Pero él ha escogido Dos ciudades Y se le propuso En la selva Y que bonito Allí En el vicariato Que piden los dominicos Así es Estamos de fiesta Donde hace 100 años También el obispo Ramón Subieta Y la beata María Ascensión Nicole Fundaron a las Misioneras dominicas Que están celebrando 100 años En estos días Así es Es una zona También De mucha dificultad Y es que el Papa Tiene una pasión Por este mundo De la selva Donde hay tanta Marginación Yo me alegraba Con Santío X Que fue el único Que defendió A los nativos Cuando los caucheros Arrasaban Sus propiedades Él quiere estar En esta sociedad Que margina La selva Nos ha dicho Que quiere tener Un sino Una reunión De todos los obispos De la cuenca Del Amazonas Y nosotros Participamos Con el 13% Del territorio De la selva De la Amazonía Claro Y es el 60% De nuestro territorio Nacional Hay 8 obispos En esa zona Y hay que ser honestos Rosa María Hemos estado De espaldas A la selva Ahora le digo Yo estoy en Puerto Maldonado Monseñor Hace dos semanas Y he sido testigo Del trabajo Que hacen ahí Los misioneros dominicos Que hacen las hermanas dominicas Es impresionante Con pocos recursos Con pocas manos Todo lo que se puede hacer En obra En obra social Y en obra pastoral Es realmente impresionante Ahora Me temo Sí Monseñor Que recibir Una cantidad enorme De peregrinos En una ciudad tan pequeña Va a tener una complicación Logística Muy grande Va a tener que usar Mucho la imaginación Este Si en Lima Hay dificultades En Puerto Maldonado Habrá Hay muchas ¿Qué piensan De la parte logística? Si allí El gobierno regional Tiene que intervenir Mucho Uy Monseñor La gente va La gente va De peregrinos Ayer me he emocionado Dos párrocos de Lima Me han llamado Salvador Yo movilizo Mi parroquia Para que vengan Peregrinos de Ayacucho Y los peregrinos No buscamos Un hotel de tres estrellas No No Por supuesto Sencillo A coger Una posibilidad Una posibilidad Es habilitar los colegios Hay buenos colegios Y grandes colegios públicos En Madre de Dios Donde podrían dormir ¿Qué le digo? Mil personas Pero el problema El problema Que le digo Monseñor Es Hay muy buenas carreteras Para llegar a Puerto Maldonado Y buen aeropuerto Entonces llegar es fácil Va a ir mucha gente Porque hoy Con la interoceánica Llegar es muy fácil Lo que va a ser difícil Es acomodar A las personas Que le van a tener que pasar Una o dos noches ahí Y luego Buscar un espacio Donde el Papa Pueda reunirse Con la gente Es estupendo El aeropuerto Es una estupenda idea Pero significa que El Papa no despeda O sea Claro Si se ocupa el aeropuerto Ya no hay forma de despedar Monseñor Ese es el problema Pero si Ahora En Lima También tenemos problemas Me imagino que el Jockey Club Será nuevamente un escenario Porque para colocar Un millón de personas O dos millones de personas Que probablemente asistan A una misa con el Papa Hay que buscar un escenario Muy grande ¿Han pensado en alguna otra idea Para Lima? Todavía está No quiero adelantarme Para no crear Falsas expectativas Lógico Pero Se están conversando Y también Viendo la Dirección de Seguridad Social Los organismos del gobierno Que son los que tienen Más práctica en eso Nos señalarán también Donde hay posibilidades Días de acceso Exacto Ahora Lo bueno es que viene Jueves, viernes, sábado y domingo No sabemos la agenda Pero digamos Sábado Se puede quedar Feriado en Lima Además es el día de Lima 18, 19, 20 Justamente para hacer La movilización O sea Si la vez pasada ¿Cuál es usted? Se ocupó Toda la Javier Prado Este Con millones de personas Literalmente caminando Por la vía Que la verdad Que avanzan más rápido Caminando como la vía Normalmente Y eso implicó Un cierre de vías ¿No es cierto? Una movilización importante Para la ciudad ¿Usted tiene ¿Tiene el calendario De qué días Visita qué ciudad? Tuvimos también Dos momentos fuertes Vía El Salvador Y la Plaza de Armas Así es Ahora Estamos emocionados La noticia Nos ha caído Excelente Y vamos a programar Por la Claro Pero Monseñor Después de Yo decía ayer Todos se han emocionado Y después han dicho Uy Es en enero Tenemos seis meses Para armar todo esto Y usted sabe que Implica una movilización Muy grande También porque Las parroquias Se involucran Hay este Presentaciones A mí me han llamado Por teléfono Todo el mundo Ofreciendo servicios Tiempo Iniciativas Yo creo que es una oportunidad También para que nos Renovemos en la fe Así es Y en el compromiso social Así es Preparar nuestro corazón También hay que estudiar Todos los documentos Del Papa Claro El éxito de la venida De las fiestas Es la preparación Conocer el magisterio Del Santo Padre Estar atentos A sus enseñanzas Renovar la vida familiar Trabajar con nuestras instituciones Va a ser bonito Una gran misión Va a ser la preparación De la venida del Papa Así es Un Papa que siempre nos habla Del amor a la verdad Un tema muy importante En comunicaciones además La sencillez Es nada de complicaciones Es nada de terciopelos No se complique usted señora Monseñor Muchas gracias Por estar con nosotros Esta mañana Y nos vamos a tener Aquí a los estudios En Lima Apenas venga Porque obviamente Vamos a tratar De que nos cuente Todo lo que no nos puede contar Y yo trataré De jalarle la lengua Lo más que pueda Ese es mi trabajo Gracias Monseñor Muchas gracias Muchas gracias Una gran alegría Por cierto para todos Y en un ratito Vamos a hablar Con también Con Puerto Maldonado Estamos llamando El Obispo de Puerto Maldonado Que como ustedes saben Es Y lo que recordamos Señor Salvador Piñeiro Es un Obispo Dominico La provincia De Madre de Dios Que es una provincia Muy grande Se llama provincia Así en términos Eclesiásticos Este Es un vicariato Ese vicariato Que no solamente Ocupa Madre de Dios Sino también La convención Está a cargo De un obispo dominico Y ha estado a cargo De los dominicos El vicariato Desde hace 100 años Porque es parte De su misión La orden dominica Es una orden De predicadores Entonces Van a los lugares Más pobres Y más alejados Sepagua Por ejemplo Donde se escuchan ahora En Ucayali La convención Quillabamba Donde nos escuchan también A los lugares Más alejados De frontera De la selva Justamente a predicar Y la orden dominica Está presente En Puerto Maldonado Hace más de 100 años A mí me decía César Me decía Acá las hermanas Son las que han hecho La ciudad Porque fueron las primeras En llegar Entonces Hay mucho agradecimiento De la población Hacia los dominicos Y por supuesto El obispo Va a tener que lidiar Con un presidente regional Que no es nada fácil Eso sí les digo Ojalá Ojalá que se convierta Su corazón Porque es minero Entonces ¿Qué le va a decir el Papa? Por favor Convierta su corazón Y vamos a Tratar de ver Cómo se van a tratar Algunos temas Complicados Logísticos Pero también De preparación Porque como ustedes saben Aún Aún De una visita así Lo que la iglesia quiere Es que la gente Se prepare Se prepare En muchos sentidos Pero sobre todo En el sentido espiritual Y eso implica Educación Mayor conocimiento Lectura Conocer el magisterio del Papa Lo dijo Exactamente Y la primera Ustedes saben Que la primera encíclica De este Papa Es sobre la naturaleza Por eso Por eso ha escogido Por tomarlo Para recalcar un poco El tema De la naturaleza Y el Papa Ha sido muy Muy enfático En señalar Por eso tendría Esa cara Con Donald Trump Que Que el ser humano No está cuidando Un regalo Que es un regalo De Dios Que es la naturaleza Y que el ser humano Tiene obligaciones Frente a la naturaleza Cita mucho San Francisco de Asís Pero sobre todo Estas obligaciones Frente a la naturaleza Tienen que ser cumplidas De tal manera Que esta herencia Puede ser legada A las siguientes generaciones Por lo tanto Se alinea perfectamente En acuerdos Como la reducción De emisiones de carbono De gases de carbono Del acuerdo de París Y se alinea perfectamente En otros temas Que puede decir Usted Bueno El Papa No tiene mucho magisterio En ese tema Pero tiene una opinión Ustedes pueden estar De acuerdo En desacuerdo Pero es una opinión Es una opinión importante ¿Ya estamos? Sí Monseñor David Martínez De Guinea En la línea Monseñor Muy buenos días Buenos días Bueno Acá Contentos Y compartiendo La alegría De Puerto Maldonado Por recibir al Papa Pero al mismo tiempo Me imagino también Ya un poco Preocupado Por la enorme responsabilidad Que esto significa Imagínese El notición La noticia Que nos ha caído encima Sí Ahora Esa es una linda noticia Pero ¿Cómo piensan Manejar una situación Logística Tan complicada Monseñor? Bueno Pues este es un Este es un tema Que Que a nosotros Como Como vicariato Imagínese Pues no 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 Del estado Ha venido El ministro De trabajo Y hemos estado Con las autoridades Locales Y lo que hay Es una voluntad Fantástica De ponernos Todos manos A la obra Y de unir Esuertos Para poder responder A este reto ¿No? A esta preciosa Noticia Que nos han dado ayer Monseñor ¿Dónde se haría El recibimiento Al Papa? Yo estoy en Puerto Maldonado Hace dos semanas Y estoy pensando Y pensando ¿Dónde lo harían? Monseñor ¿Hemos perdido La comunicación? No he escuchado No, no, no Que le decía ¿Dónde harían El recibimiento Al Papa? Se ha visto Un espacio Muy grande Y plano Esto es una selva Se cortó La llamada No, lo que pasa En Puerto Maldonado Como ustedes comprenderán Uno sale De los confines De la ciudad Es una selva Entonces necesitas Un espacio plano Que los hay Que los hay Porque ha habido Deforestación Un espacio plano Muy grande Donde se pueda Recibir al Papa Si no es el aeropuerto Hay que buscar otro Pero Como les decía Es una ciudad Hecha al borde Del río Pequeña Donde hay una buena Infraestructura Ahora por la interoceánica Que además Ha causado un dolor De cabeza Les contaré Al vicariato Porque les hicieron Por alguna extraña razón De esas que hacen Los políticos La interoceánica Pasa por en medio De la ciudad Pero por en medio De la ciudad Y al costado De las oficinas De la becaría Un ruido espantoso Pero en fin Monseñor Salos Si Estaba preguntándole Donde pensaban Hacer el recibimiento Al Papa Hacer digamos La misa central Donde se recibe al Papa En que locación Bueno Pues mire Todavía son cosas Que están manejando Diferentes alternativas ¿No? Como les decía Ha venido Esta comisión Delegada Tanto de la Universidad Como del Estado Y también Las autoridades locales Y se han estado Barajando Diferentes alternativas Que Una de ellas Tendrá que ser La que se define Todavía no se sabe Y la otra Monseñor Es los peregrinos La carretera Es estupenda El aeropuerto También Entonces Pero claro Llegar El aeropuerto El Papa No podría ni Aterrizar Ni despegar Pero la selva Es amplia Y tenemos Espacios Sobrados Puerto Marlonado Si Tiene Espacios Lo mismo En el interior De la ciudad Tiene las afueras Que perfectamente Se pueden adecuar Y van a poder Recibir a Santo Padre Y la otra historia Es que Como es fácil Llegar ahora A Puerto Marlonado Pues va a ir Mucha gente Peregrinos De toda la Amazonía Desde los confines Pues de Iberia Con Brasil Van a venir gente De Brasil De Bolivia El Papa Ha querido Venir a la Amazonía Y no solamente Somos la Amazonía Peruana ¿No? Que como decía Monseñor Salvador Pues somos El 13% Del territorio Amazónico Sino que también El Brasil Bolivia Estos departamentos Cercanos Pues se nos van a Presentar Lógico Entonces El Puno Arequipa Cusco Son departamentos Muy cercanos Y además Muy presentes En esa tierra Del Madre Para Monseñor Usted sabe Yo he estado ahí Un par de veces No hay muchos lugares De alojamiento ¿Qué piensan hacer? Pedirle a las familias Que abran sus casas Abrir los colegios Para que ahí Se pueda dormir ¿Qué alternativas Se están barajando? Pues mire Estamos como saqueo Como saqueo Cuando estaba ya Subidito el pobre Del árbol Y de repente El señor Se fijó en él Y le dijo Que se quería Esperar en su casa Nosotros nos sentimos Un poquito Así Sobrecogidos Y vamos a Reaccionar Ya nos estamos Empezando a Bueno Monseñor A bajarse Como dice A bajarse el árbol Y a correr Porque hay que Presentar la casa Así es Presentar la casa Y dejarse Tras De nuevo Perdemos la comunicación Esto va a estar complicado Cuando transmitamos Desde Madre de Dios Pero bueno Si Monseñor Nos está Escuchando Desde acá De Lima Por supuesto Toda nuestra colaboración Todo nuestro cariño Para el trabajo Que están haciendo Y claro Nos encanta Puerto Maldonado Así que Ismael y yo Podemos ir a ayudar En lo que sea necesario Sería genial Y dije Monseñor ¿Está nuevamente En la línea? Aló Sí Rosa María Que le ofrecí acá La ayuda De Radio Santa Rosa Y de todos nosotros Que nos encanta Ir a Puerto Maldonado Y a transmitir Desde Radio Madre de Dios Por cierto Así que encantado De ayudar En lo que sea posible Qué bueno Qué bien Rosa María Sí fue muy grata Tu presencia por aquí Aunque yo no pude estar Para recibirte Pero fue muy grata Y muy exitosa Te agradecemos mucho Bueno muy bien Y le quería pedir Por favor Monseñor Que me pase Un ratito Con la hermana Pamela Que está ahí En Radio Madre de Dios Porque yo Estuve con ella Pues casi todo El fin de semana Que estuve En Puerto Maldonado Es una mujer Es una mujer extraordinaria Muy dedicada Al trabajo pastoral Y también colabora En Radio Madre de Dios Hermana Pamela Si me escucha Aló Hermana ¿Cómo está? Rosa María de nuevo Buenos días Rosa María Qué gusto oírte Bueno Te oigo toda la mañana Porque me toca Controles aquí Bueno Y ayer ¿Cómo recibieron Esta noticia? Porque ya sabían algo ¿No es cierto? Yo sé que todos sabían Pero que no se podía decir ¿Cómo recibieron la noticia Cuando se hizo El anuncio oficial? Sí, sí, sí Mira Fue doble emoción Porque Bueno La verdad que no Estaba en Lima Esta semana Con otro tema Y Y cuando Monseñor la anuncia Dice que va primero a Chile ¿Qué? ¿Que va a Chile? Y entonces Gromeábamos Que Como no me va a encontrar En Chile Me viene a visitar A Puerto No Porque la hermana Pamela Es chilena Y se no la va a visitar En Chile Pero la va a visitar A Puerto Como dicen ahí Pero bueno Hermana Y ahora el trabajo ¿Cómo va a ser? Bueno Tenemos que bajar Un poco Las emociones Y ponernos a planificar Y a pensar más ¿Cómo va a ser Todo este caminar? Yo creo que es una oportunidad Para Para los jóvenes Para la ciudad Creo que tenemos que Aprovechar este espacio también Y para la radio ¿Por qué no decirlo? Así la radio Por supuesto La radio va a trabajar Muy duro ahora Y espero además Que le den más fondos A la radio Para que pueda trabajar Más duro en la preparación Puerto Maldonado No lo sabe Nuestro público Tiene solo tres parroquias No hay más Tres parroquias Eso es todo lo que hay Así que Una es la catedral Además Y dos más Entonces Hay que organizar Hay que organizar Iberia Iberia Hasta Iñapari Que es la frontera Y por el otro lado También todo lo que es Laberinto Infierno Son comunidades ya nativas Así es Pero ahí Iría a ver al Papa Hay que hacer un pequeño viaje Estarían dispuestas ¿Usted cree que hay Aceptación A esta visita Entre las comunidades nativas Más pobres De la zona De Madre de Dios? Sí Yo creo que Cuando Monseñor ayer Nos anunciaba Estaba junto A las autoridades locales El gobernador regional Y la Y que usted cree Que hay aceptación El gobernador regional Nuestro amigo Otsuka Nuestro amigo Nuestro amigo ¿Cómo ha reaccionado A esta situación? Sí Estaba ahí Muy Muy Entusiasta Ay que bueno De repente Es la oveja Que viene el Papa a salvar Entonces No Claro Basta un alma Pero Lo más Lo más importante Rezanaría Es que cuando Monseñor lo anuncia El regocio Se nos vuelve A cortar A ver La vez pasada Salió limpia La transmisión Desde Puerto Maldonado Ahí está Pamela ¿Qué decías Que había regocijo? Ya había regocijo Perdón Te hemos perdido El pedacito final Dices que cuando Se anuncia Hay un regocijo enorme Entre todos los presentes Sí Sí Seríamos unos 150 personas Más o menos En el cine Que Que uno se anunció Al otro Y llegaron A las 10 Ahí Y bueno Fue Cuando dice Monseñor Nombre a Lima Nombre a Trujillo Dice Y O sea Ustedes Estaban En el cine Abajo Donde estaba yo 150 personas Mirando el televisor Bueno Muy bien Me parece estupendo Para mí Es una manera magnífica Ojalá el Papa hubiera visto Se hubiera grabado Esa escena Para que el Papa la vea Y poderla transmitir Porque la verdad Es que es muy bonito El cine en realidad No es un cine Fue un cine Se le sacaron las butacas Ya hace más de 10 años Pero es un espacio grande Que se usa para todo Pero para todo Y sobre todo Claro Pero sobre todo Para un grupo de chicos Que tienen Hace muchos años Un programa de danza Muy bonito De muy buena calidad La verdad Así que tal vez Puedan ensayar Algunas danzas Para el Papa también Sería muy lindo Bueno Pamela Muchísimas gracias Por esta comunicación Y vamos a estar en contacto Durante todo este tiempo Estoy segura que sí Porque acá en Lima Habrá mucho trabajo Pero yo creo que Donde más apoyo Se necesita es allá Que tienen Por delante Un reto enorme Bueno Nosotros ya nos vamos despidiendo Porque son las 9 y 8 de la mañana Qué bonito el entusiasmo Que se siente De parte de Monseñor David Martínez De Greguinea De Monseñor Salvador Piñeiro Cómo la visita Del Santo Padre Puede unirnos En general a todos Incluso a gobernadores Va a hacer trabajar Al gobierno Va a hacer trabajar Espero a los alcaldes también Para que haga cada uno Su labor Y que el recibimiento Que se haga El Papa Francisco Sea pues A la altura de él Ojalá Y que todo salga bien Todo va a salir bien Por nosotros A los peruanos Siempre nos salen mal Los ensayos generales Pero a la hora del estreno Nos sale muy bien Bueno Hoy día me van a insultar mucho Les aviso Así que recen todos por mí Lo he puesto en Twitter Porque haber publicado Lo que he publicado Yo sé el costo que tiene Y por supuesto Va a venir una avalancha De insultos sobre mí Y sobre Juan Carlos Tafur Pero es normal Así es este trabajo Esto es lo que nos toca hacer Y la verdad Es la verdad Siempre hay que ir Sobre la verdad Como dice el Papa Si va a venir Lo voy a tratar De levantar un día Pero Es una hora Muy temprana Para él Pero voy a tratar De que se levante Antes de las 7 de la mañana Y pueda venir Aquí Y estar a las 8 en punto Con nosotros Lo trataré Les prometo tratarlo Y bueno Nos vemos mañana Nuevamente Y vamos a seguir Conversando con las novedades Apenas tengamos noticias Por supuesto acá Que las tenemos de primera mano Valgan verdades Les diremos a ustedes Qué está pasando Con la visita del Papa Y cómo se está organizando La comunidad católica En el Perú Nos vemos Hasta mañana Hasta mañana Hasta aquí A pensar más Con Rosa María Palacios Este programa Fue producido por La Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Sodomco La Sociedad Dominica De Medios de Comunicación La Sociedad Dominica De Medios de Comunicaciones